Estamos a la continuidad de Ahora Mediodía con nuestra querida amiga, la licenciada Natalia Sian, para hablar de cuestiones saludables a la hora de la alimentación. Y hoy un tema increíble, van a coincidir conmigo, cómo controlar la ansiedad por lo dulce. Nati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sonia. Muy buenas tardes, los televidentes. Muy bien. Es una pregunta que me hago siempre. Es un tema que muchas personas se hacen, porque ¿cuántas veces estamos en eso de que no podemos parar de comer dulce y nos sentimos en esa rueda en la cual no podemos salir? ¿Cuáles son los principales horarios donde a uno le ataca las ganas de por lo dulce? Y generalmente por ahí es cuando si tuvimos una jornada larga en la cual uno se va controlando o está distraído en sus quehaceres, en su trabajo, a la noche cuando se relaja vienen las ganas de algo dulce. A mí también después de almorzar, siempre es como que me da una gana de algo. Yo quiero hablar un poquito hoy de las razones por qué uno tiene esa ansiedad por lo dulce. Bueno, primero es por placer. Y acá juegan dos neurotransmisores, que uno es la serotonina y otro la dopamina. La serotonina es la hormona de la felicidad. La mayor parte se secreta en el intestino, por eso es importante tener una microbiota sana en nuestro intestino, que es la que nos hace desear eso. Y a veces estamos con ese, cuando está elevada, deseamos más, cuando está baja, perdón, deseamos más comer cosas dulces, cuando estamos un poco depres. Y la dopamina, que es el neurotransmisor, que es la hormona del placer, ligada mucho a la adicción, es lo que nos produce el azúcar en nuestro cerebro. Tenemos una ruta que se llama ruta idónica, que llega al cerebro, a donde está nuestro centro de recompensa, que cuando comemos algo dulce se estimula. Claro. Queremos más. Queremos más. El tema es que ese estímulo dura muy poco tiempo, esa sensación de placer, y después queremos más y entra la adicción por lo dulce. Otra de las razones es el estrés, a donde se secreta más cortisol, que es la hormona del estrés, y ahí es donde estamos con mucho más ganas de comer cosas dulces. Y otro también, manejar el sueño, porque en el sueño, cuando uno duerme poco, tiene la leptina, que es la hormona de la saciedad más baja, y la gredina, que es la hormona del hambre, más alta. Es por eso que por ahí necesitamos controlar también nuestro, no solamente la alimentación, sino en nuestro estado general. Exactamente, muy importante eso. Pero ahora, ¿cómo hacer para ir reduciendo esa... Para no comerme el alfajorcito, el chocolate que siempre tengo por ahí en algún cajoncito de casa. ¿Por qué el alfajorcito? Porque hace que se suba rápidamente la glucemia, después baje, porque la insulina la hace bajar, y otra vez estamos en el deseo continuo de comer cosas dulces constantemente. Lo sé, lo sé. Entonces yo acá hoy traje esto que me pareció súper bueno para que la gente pueda ver, que es combinar algo dulce con fibra o algo dulce con proteína. Entonces ese pico de glucemia va a ser más bajo, y no vamos a estar constantemente queriendo consumir cosas dulces. Bien. Acá hice hoy, hoy tengo un 10, Sonia. Sí, no, mirá lo que hay esta mesa, por Dios. Una frutilla con un poquito de... Yo quería poner chocolate amargo, no conseguí chocolate blanco. Bien. Que eso puede ser la cuota de saciedad por lo dulce. ¿Una sola de esas? No, pueden ser 4, 5. Ah, bien, me gusta. Esto es un panqueque de avena que tiene algo de proteína. Qué lindo que se ve eso. Y de coco con un poquito de mermelada y puras frutas. Entonces acá combinamos proteína, algo que tenga azúcares y fibra. Aquellos que dicen, ah, bueno, pero no hay que comer tanta fruta porque la fruta tiene mucho dulce, mucho azúcar. ¿Qué le deshizo a eso? Pero la fruta tiene dulce pero también tiene fibra. Entonces esa curva, ese pico de glucemia es más bajo. Entonces siempre lo natural es mejor porque no produce esa inyección de dopamina que después nos quedamos envueltos en la adicción. Perfecto. Si queremos comer un pedacito de torta, en este caso un arrollado, entonces en vez de comerlo solo le ponemos algo de fibra. ¿Y qué significa que lo acompañes con algo de fruta? Que la curva de glucemia no va a ser tan elevada. Va a estar más estable y no vamos a tener enseguida o a poco tiempo ganas de comer otra vez cosas dulces. Bien, esto me parece importantísimo porque esto no se puede comer, pero acompañado siempre de fibra. Y con una porción adecuada. Por supuesto. Bien. Este es otro panqueque de avena y coco que le puse manzana, canela y coco. Queda riquísimo. Pero qué variedad. Gelatina con yogur de durazno. Acá la puse en este pote, no sé si se ve. Sí. Que tiene durazno natural. Durazno de verdad, digamos, no fresco, no al natural. Y este es el típico queso. El famoso viquilante. Exactamente. El queso con el dulce de membrillo. El famoso viquilante que le ponemos la proteína del queso. Entonces no es lo mismo comerte un pedacito de dulce de membrillo solo que te hace el pico que te estoy enseñando, sino que con la proteína del queso va a ir más lento y te vas a mantener. No vas a estar estimulando otra vez ese centro de recompensa para que te vuelvas adicta. Y esto te sienta mejor. Te sienta mejor y te da más saciedad. Exactamente. Lo del queso te sienta mejor. Esto es gelatina de frutilla con yogur de frutilla y frutilla. Yo tengo que decir que me había olvidado, me olvidé de traer algunos frutos secos que se lo podemos poner también porque nos aporta proteínas, grasas saludables y fibra. Y esto es un yogur light que le puse algunas frutas que tenía, que estaba preparando ahí fuera de cámara. Entonces de esta manera hay que entender que cada persona es diferente y que por ahí esas dietas tan restrictas no sirven para aquellas personas que están en esta vorágine porque al fin y al cabo terminamos comiendo más y otra vez y queremos terminar para empezar a comer cosas dulces. Excelente mesa, excelente preparación que nos ha dejado la licenciada Natalia Cian para la jornada de hoy con un tema lindísimo. Esto, cómo controlar la ansiedad por comer cosas dulces con cosas saludables, con cosas sanas. Podemos darnos esos gustitos y estar bien de salud, ¿verdad? Es verdad. Bueno, muchísimas gracias Nati. Me pueden encontrar en el Centro Médico España, Instituto de Gastroenterología Paraná o en las redes nutricionista.natician y para aquellos que son del interior pueden hacer consultas online. Qué rico, nos quedamos. Que siga Paola y que yo sigo con Nati acá de este lado. Gracias. Gracias a ustedes.